Buenas noches, seguidores de los Campeones FM y de las redes personales a Robales Gómez Prensa. En vivo y en directo desde el Pascual Guerrero, acaba de América de hacerle 5 goles a Boyacá Chicoacá. Fecha 12 de la liga, ha jugado muy bien América, muy bien América va en ascenso, despejando dudas, es líder hoy, faltan muchos partidos de la fecha, pero hoy es líder con 22 puntos el equipo del profesor Luca González que definitivamente le dio la vuelta al Cristo, lo tuvo de espaldas, ya lo tiene de frente, ya la afición se lo reconoce, ya ha salido basionado en los dos recientes partidos que ha jugado acá frente al Cali y hoy ante el Boyacá Chico, el técnico Luca González. Hoy América con Soto en puerta, Yosen Escobar lateral derecho, debutó Gastón Sauro, llegó hace 8 días el argentino y hoy ya debutó defensa central junto a Kevin Andrade, jugó por derecha Gastón, por izquierda Andrade, Mina fue lateral sur, luego Lucho Paz como volante central con dos interiores que están jugando muy bien, Mosquera por derecha y Jader Quiñones que se hizo un partidazo interior por izquierda, extremo por derecha inició Barrios, por el sector izquierdo Carlos Darwin y en punta Adrián Chorramos. A los 5 minutos ya ha ganado América con un muy buen gol de Barrios, luego aumentó la ventaja con otra muy buena acción previa a la definición de Mosquera de media distancia, Jader Quiñones fue otro de los que marcó goles y Adrián Chorramos marcó, cerró la cuenta en el segundo tiempo, marcó el cuarto y el quinto aquí para el conjunto americano. Muy bien Adrián Chorramos, a ver es que hay varios jugadores realmente destacados en América, para mí el mejor de hoy Jader Quiñones, seguido muy de cerca por Ramos, por Barrios, también jugó muy bien Mosquera, Soto respondió en las 2-3 que tuvo el Boyacá Chico, redondo juego para el conjunto escarlata que va a jugar el miércoles ante Águilas en Río Negro y viene aquí a su casa, al Pascual Guerrero, a recibir a Nacional el próximo sábado en la fecha 14 en el Clásico de Colombia ante Atlético Nacional. Es el fútbol, es la vida a veces que nos pone las dificultades para que las superemos, eso ha hecho el técnico Lucas González. A disfrutar lo americano, tiene equipo, tiene nómina y está demostrando que tiene técnico y se ilusionan los hinchas de la América. Hoy es 16 de septiembre, hace un mes murió nuestro director Don William Montoya, hoy lo hemos recordado, en lo mágico de esta vida que es bella, hay personas que se van pero se quedan. Se fue físicamente pero su espíritu está con nosotros, su magia, sus enseñanzas y agradezco a todo este grupo de trabajo de los campeones de Univalle Serio, a Doña Liniana Montoya, nuestra directora, a Quique Galeano, a Iván Pasaje, al propio Jaime Abel, a los muchachos, a Carlos Andrés León, a Julián Salamanca, a Juan Camilo Naranjo, a Daniela Márquez y a Julián Marín, por ayudarnos a sostener esto. Realmente se han redoblado esfuerzos, están haciendo un gran trabajo porque todos sabemos que es lo que le hubiese gustado a Don William Montoya, que siguiéramos haciendo lo que él tanto disfrutaba y ha pasado un mes Don William y lo estamos recordando todos los días pero sabemos que vamos por el camino correcto el que usted nos enseñó. Un feliz fin de semana para todos, feliz Día del Amor y la Amistad. ¡Vocame la Amor! ¡Vocame la Amor! ¡Vacame la Amor y la Cámni! Gracias.